Y está con su esposa, cuando en eso tocan la puerta, y ella nerviosa, pues yo creo que no le dio tiempo de avisarle, decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no vengo, porque ya llegó mi marido. Pero ella nerviosa va y abre la puerta, y el sargento Cortés, sabiendo que, o de antemano sabía que ella estaba sola, la jala de la cintura y le planta un besote, y en eso se asoma el cabo. No, pues ya sabrán. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidos. Una chiluda más, de esas chiludas que me he estado guardando tiempo, porque es una historia bastante complicada de contar. Ya saben que tenemos que cambiarle los nombres a las personas, porque, pues evidentemente, no puedo darles el nombre de este sargento, pero si tú estás viendo esto, mi sargento, tú sabes que es en honor a ti y a esta historia. ¿Cómo empieza toda esa historia? Empieza con un sargento que lo mandan de otro regimiento, al regimiento donde yo pertenezco. Lo mandan ahí a este lugar, ¿sabes qué? Vas a estar en el primer escuadrón, y vas a ser el comandante de tal pelotón. Por eso es que yo lo conozco perfectamente bien, porque era mi comandante de pelotón. Bueno, con este sargento vivimos bastantes aventuras, bastantes chiludas, podría decirse. De hecho, él es muy labioso, tiene mucha facilidad de palabra, y este sargento tenía la facilidad de envolverte muy rápidamente, y tenía mil y un chiludas. Nos tocó, de hecho, ir juntos al CNA, nos tocó juntos a la pista número uno del Peña del Coyote, y así a varios lugares o bases donde nos subían de servicio, o a veces donde íbamos a adiestramientos, me tocó muchas veces con él, y nos conocimos muy a fondo, y nos hicimos muy grandes amigos. Bueno, hasta la fecha seguimos siendo grandes amigos. Pero mi sargento era gallero, o sea, gallero, para los que no sepan ya a estas alturas del canal, gallero es aquel que anda con gallos, gallos se les dice a las mujeres que uno se anda rolando, ¿me entiendes? Que tú llegas a una base y te dicen, eh, pasan los números de los gallos, les pasan los números de las mujeres, que ya sabes que sí jalan con uno y otro y otro soldado. La noviecita santa es aquella que es tu novia exclusiva y no es de nadie más, no puedes andar pasando el número. De N1, viene siendo ya como tu pareja oficial, oficial tu esposa, o estado mayor. ¿Quién te está hablando? Estado mayor. Ah, ahí ya los militares ya no se vengan. Es un gallo. Ah, pásalo, pasa, pasa el gallo, para que vayan entendiendo más o menos el lenguaje militar. Es un gallo, pasa el número del gallo y si eres camarada, sí, te lo paso, para que tengas con quién platicar o echarte un palillo o lo que sea. Y si es tu noviecita santa, pues ahí sí se respeta. DN1 se respeta y el estado mayor se respeta. Pero en este caso, el sargento traía un gallito. Pero ese gallo, o sea, aquí es donde se empiezan a poner complicadas las cosas. Esa mujer era esposa de un cabo. Y para que ustedes sepan, y la gente que ya es militar van a acordarse, hay un código dentro del código de... No sé si es el código de justicia militar o el reglamento de deberes militares. Creo que es el reglamento donde el artículo 33 dice que no te puedes meter en las familias de los soldados, ni tú como superior con el inferior, ni el inferior con un superior. Y bueno, es un cabo. O sea, meterte con la familia de un militar es muy, muy penado dentro del ejército, mis amigos. Neta, es muy fuerte metértelo. Esta mujer era esposa de un cabo. Y el cabo, mis hermanos, era escolta del general de la región. Así se los pongo nada más. Era escolta de mi general de la región. Entonces, fíjense con quién se andaba rosa. Se rozaba con los grandes. Era el que iba de torreta arriba con la MAC. Bueno, el chiste de todo esto es de que esta mujer vivía en el complejo de apartamentos llamado unidad habitacional. ¿Qué es una unidad habitacional? Para los que no sepan, es un complejo de apartamentos que son propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y son exclusivamente paramilitares. Es decir, ellos pagan una renta que es un mínimo de renta. No sé si acá afuera pagas dos mil, quinientos, tres mil pesos de renta. Ahí pagas unos ochocientos pesos. O sea, es para beneficio de los militares. Y pagan su pequeña porción de renta y los dejan vivir ahí. Y ahí, bueno, ya es otro rollo, otro video extenso hablarles de las unidades habitacionales que tienen mucho. Ustedes ni se imaginan. ¿Qué pasa? ¿Pasan en un complejo de apartamentos? No, pasan muchísimas cosas. Está el voluntariado, están los servicios que se montan en la puerta, están los militares que andan de civil... Bueno, hay un mundo de cosas dentro de las unidades habitacionales militares. Si ustedes quieren que yo les cuente, pongan en los comentarios, cuéntanos acerca de las unidades habitacionales y ya yo les voy a platicar. Dentro de estos complejos de apartamentos, donde estas habitacionales, vivía esta muchacha. Y esta muchacha trabajaba en el centro de la ciudad. No voy a decir qué ciudad. Acabe mencionar que esta muchacha ya tenía un poquito como que la fama de que hacía ese tipo de cosas, de que se metía con... ya sea con otro tipo de militares. Y creo, no me lo crean eso, sí, no estoy seguro, pero creo que otro compañero militar le pasó ese número a este sargento Cortés, le vamos a decir, el sargento Cortés. Entonces el sargento Cortés fue que adquirió este número telefónico y empezó a mensajearse y a llamarse con esta chica, con este gallo. Y después ya tuvieron una relación ahí de que cuando el cabo salía con mi general por allá a alguna misión o iban de escolta con mi general a alguna cosa, pues se decía, ah, no, ¿sabes qué? Que ya se fue a este 20. Y él entraba a su casa o a veces ella misma iba a la unidad habitacional donde montábamos el servicio. El comandante del servicio tiene una cabañita o un pequeño cuartito donde tiene una cama, una tele, su radio, un locker, eso. Y nosotros teníamos los dormitorios hasta el fondo de la habitacional, de los apartamentos, hasta el fondo, hasta atrás, hasta el bosque. Entonces el comandante tenía la posibilidad de tener eso ahí aparte y pues ahí la metía. Una vez el sargento me enseñó un video donde ella estaba bailando y la verdad tenía un cuerpo precioso y muy bonita la muchacha. Yo a veces no entiendo por qué las mujeres hacen eso. Son muy bonitas y bonitos cuerpos y andan ahí brincando del tingo al tango, no tienen necesidad. Pero bueno, en este caso, este sargento me enseñó el video. Ah, no manches, no, pues se ve muy bien mi sargento. Todo esto es el preámbulo para contarles que supimos, nos enteramos que el sargento se había metido en un problema y mi general de la región, o sea, mi general de la región es para que la gente que no sepa del ámbito militar está el coronel que es el comandante de la unidad, que es el jefe mayor de toda la unidad. Después de ahí tiene el general de la zona y la zona es obviamente que comanda tal y tal y a veces varios estados o varias partes de los estados es el comandante de la zona. Después sigue el comandante de región que viene siendo, o sea, después del comandante de región ya sigue, ahora sigue el secretario. Para que vean a qué nivel estaba este cabo escolta, de quién estaba siendo escolta, o sea, de mi general de región, una de las cosas más grandes del ejército, de verdad. Ya después sigue el secretario, bueno, no después de eso sigue el secretario porque sea todo el oficial mayor y que también son generales y todo, o sea, pero para que ustedes tengan más o menos una orientación en un general de región es de lo más alto que hay en el ejército. En el ejército, mis amigos, a veces te dicen, sale, vas a salir de escolta, prepárate, prepara tu maleta, prepara tu fusil, esta misma noche vamos a combatir. No, le dicen, prepara tus cosas, prepara tu maleta, prepara todo porque te vas a ir de escolta, sales en dos horas o en una hora, no, pues sales, estás franco, a ver, tú eres escolta de mi general, vente porque van a salir a una misión y ya estás ahí listo y a veces, a veces, esos servicios, de repente ya por ahí a lo mejor algo pasa, no, ya este, ya negativo el servicio, ya se cancela, váyanse francos y todo, y así pasa, o a veces te dicen, ¿sabes qué? franco los francos, ah, sale, pues vamos los francos, los francos, y de repente, no, ¿sabes qué? regresense porque hay un servicio y hay que apoyar y pues te regresas, así es el servicio, el servicio es exigente, pues en esta ocasión este cabo le hablaron, ¿sabes qué? que va a salir una escolta hasta no sé donde, la ciudad de México, no sé, pero el chiste es que eran días que iba a estar fuera, entonces la muchacha, la esposa del cabo, le mensajea al sargento, le dice, oye, él se va a ir y ya va a salir, nos vemos hoy en la noche, ah, sale, y el sargento, no, sí, nos vemos, el sargento sale franco ese día, y pues como le dijeron que en la noche pues tenía bastante tiempo, salíamos tres y media, se fue al centro, se empezó a echar unas cervecitas, a andar aquí, viendo allá, comprando, dando el rol ahí en el centro, y ya a las seis, siete de la tarde ya estaba medio entonado, lo que él no sabía, ni la mujer sabía, ni el gallo sabía, y el cabo iba a regresar a su casa, regresa el cabo a su casa, y está con su esposa, cuando en eso tocan la puerta, y ella nerviosa, pues yo creo que no le dio tiempo de avisarle, decirle, oye, sabes que ya no vengas, porque ya llegó mi marido, pero ella nerviosa, va y abre la puerta, y el sargento Cortés, sabiendo que, o de antemano sabía que ella estaba sola, la jala de la cintura, y le planta un besote, y en eso se asoma el cabo, no, pues ya sabrán, se asoma el cabo, y pues obviamente tú, estás en tu casa, y tú ves, que tocan la puerta, ves que tu esposa va a abrir, pues como que te asomas, de curioso, no, de saber, pues quién será, vas y te asomas, y de repente ves, que ahí, este, alguien la tiene ahí, abrazada en la cintura, y un besote, y ella como que queriéndose quitar, pues qué dices, no, y luego ves que viene en estado de ebriedad, pues el cabo se prendió, y se enojó, y se empezaron a ir a los golpes, se le fue a los golpes, y el sargento, pues igual, pues como que colobió, y yo me imagino, pues que él llegaba con toda la confianza, no, pues aquí vengo con mi gallo, y pues con la confianza, de que siempre hacía lo mismo, pero esta vez, no sabía él, que estaba este cabo ahí, entonces llega, el sargento y ve, ve que se le viene el cabo ya bien bravo, eh, a ver hijo de ti, no sé qué más, y se le va a los golpes, pues el sargento tiene que contestar, pero iba ebrio, entonces dicen, dicen, esto yo no lo sé, dicen que el cabo, le puso pues, al sargento, le ganó al sargento, a los golpes, dicen eso, no sabemos si es por el alcohol, porque era bueno también, o sea, el sargento no se dejaba, y era, el trono, y qué anda, y acá, o sea, sí, sí, era bueno, pero no sé si sería el alcohol, o no sé si el cabo, yo nunca conocía el cabo personalmente, pero no sé si ese cabo, dicen que estaba alto, no es cierto, también muy bueno, porque nada tiene que ver el rango, cuando te vas a agarrar a golpes, el grado de sargento, teniente, coronel, cabo, soldado, no tiene nada que ver ahí, ya depende de ti, de tu agilidad, de tu forma de meter los puños, y todo eso, quién sabe, pero dicen, eso yo no lo vi, que si el cabo, si le puso, este, o sea, si le ganó a golpes, al sargento, este cortés, entonces, pues se empezó a hacer un relajo, llega la vigilancia, y ya los separan, y se los llevan a, al cuartel, ya estando en el cuartel, pues obviamente, este, el cabo muy molesto, empieza a decir, no, pues es que yo sí, me fui a los golpes, porque fíjense que no se vale, que este sargento llega, y empieza a agarrar a mi esposa, y pues, y eso que, no sé qué, y entonces, amigos, para esto, el sargento cortés, ya se había metido, en un problema grande, quiero que entiendan, la magnitud del problema, en el que él se había metido, al meterse con una de las familias, que es lo más delicado, que tiene un militar, entre militares, no podemos tocar a las familias, es un código de ética, moral, pero aparte, escrito, en un reglamento, no puedes meterte, con las familias de los militares, te arriesgas, a que te, una sanción muy grande, quiero que entiendan eso, por eso, cuando pasó esto, el cabo obviamente, sabía de plano, dijo, este sargento, ya, la gente ya, se la vamos a dejar ir con todo, porque hizo, lo más delicado, que puede hacer, un militar, y es meterse con la familia, de otro, compañero, y el sargento, sabía en su cabeza, que él, ya estaba metido, en un gran problema, pero, como les dije al principio, este sargento cortés, mi amigo, tenía una agilidad mental, bien, bien, bien rápida, y obviamente, se sacó una de la manga, que yo quisiera que ustedes, en estos momentos, pensaran, que ustedes creen, que piensan, que el sargento se haya inventado, para poder librarla, porque ya les voy a adelantar esto, la libró, o sea, si la libró, que creen ustedes, que ellos, o que él, más bien él, el sargento cortés, se haya inventado, o haya manipulado las cosas, como, como lo haría, para frente a mi general, de la región, porque obviamente, pues sabía que era su escolta, y obviamente, o sea, vaya, vamos, si tú, tienes, escolta, un cabo, y tú eres militar, llegas a tu casa, ves que, ves que alguien llega, la abraza, la besa, tu esposa, te empiezan a hacer miles de preguntas, y obviamente, los compañeros, tienen miedo, de que dicen, que va a sacar este, la corta, y se va a echar al sargento, ha pasado, ya les he hecho yo videos anteriores, de un sargento, que llegaron un cabo y un soldado, y le dieron para abajo, entonces, frente a mi general de la región, y a lo mejor, frente a los agentes, de contrainteligencia, no sé cuánta gente, había en ese momento, pero que creen ustedes, que sacó el sargento, la agilidad mental, de que en el transcurso, desde la habitacional, hasta la oficina de mi general, iba pensando, pensando y pensando, cómo librarla, cómo librarla, es una mente, muy especial, lástima que la usara siempre, para cosas malas, o no siempre, pero a veces para cosas malas, porque puede ser una mente, muy brillante, él puede incluso, tener su canal, aquí en YouTube, porque él, siempre me tenía, escuchando sus historias, y yo, ala, no, me envolvía, y te metía, y te imaginabas, y no querías que nunca dejara, acabara de contarte las cosas, bueno, pues este sargento, cortés, se inventó lo siguiente, dijo, lo que pasa, es que nosotros, o sea, nosotros, ella, él, y yo, somos pareja swinger, que es una pareja swinger, para los que no sepan, son esas parejas, de amor libre, donde pueden, donde tú, o bueno, no tú, pero o sea, una persona con su esposa, la puede compartir con otro hombre, o algo, viceversa, una esposa con su esposo, pueden compartirse con otra mujer, o sea, pueden hacer tríos, o cuartetas, o quintetas, o sixtitetas, o, ah no, ya sixtitetas, escucho, escucho medio raro, no, no existen las sixtitetas, bueno, si, las perras si tienen sixtitetas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que, hacen ese tipo de juegos, ahí, medios, este, perversos, esos, tipo, como de, ay, el aire, ok, hacen ese tipo, así como que, de fetiches, sexual, bueno, resulta que le dijo a mi general, lo que pasa es que nosotros somos esas parejas, pero él, yo andaba borracho, y él andaba borracho, y ya habíamos quedado, de que íbamos a hacer un trío, con su mujer de él, y a la mera hora, él se rajó, y dijo el sargento, yo tengo mensajes, donde ella me está invitando a su casa, y era verdad, el sargento si tenía los mensajes, donde ella lo estaba invitando a su casa, obviamente no decían los mensajes, de que si vente, mi esposo está de acuerdo, pero si tiene los mensajes, de que vente en la noche, y aquí hacemos algo chido, y entonces, toda su historia cuadraba, con los mensajes que él tenía, y miren, así, libró ese problema, se dio cuenta, de que su esposa si andaba con él, se dio cuenta de muchas cosas, y creo que ahí hubo una separación, no sé cómo estuvo la cosa, o si la perdonaría, ya después ya no supe, pero mi sargento, de esa forma, libró ese problema, la verdad, una agilidad mental muy fuerte, ahora, está bien o está mal, pues no lo sé, yo no puedo juzgar a nadie, cada quien en su momento, hace su relajo, como sea, yo en algún momento, hice también mi relajo, de hecho, hice un relajo tan fuerte, mis amigos, que en un tiempo, andaba yo con tres mujeres a la vez, y con las tres, tenía relaciones sexuales, o sea, casi, casi, pues a veces, hasta en el mismo día, obviamente, me bañaba, obviamente, pues, te proteges y todo, pero llegué a un punto, mis hermanos, no sé por qué estoy contando esto, pero se amerita por el video, pero llegué a un punto, mis hermanos, donde, como en un tiempo, ya no podía tener yo erecciones, ya, me agarraba yo, caída la cosa, y me acuerdo que hasta fui a la farmacia, y me compré unas MFR, no es para el que no puede, es para el que quiere más, pero en este caso, si era para el que no podía, porque yo ya no podía, es decir, yo tenía una media erección, y a la hora de querer empezar, se agüitaba el muñeco, entonces, estaba yo muy preocupado, e incluso, fíjense, les voy a contar una cosa, esta es una cosa aparte, incluso, fíjense que, aquí, aquí, precisamente fue aquí, en este pueblo, donde compañeros de trabajo de la policía, y gente del pueblo, y además, hasta la fecha de hoy, o sea, eso fue en aquellos años 2007, 2008, pero ahorita, 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 hace unos días, estuve platicando con los compañeros, y siguen en la creencia, no sé si ustedes, pónganme en los comentarios, sepan de esto, y pónganlo en los comentarios, de verdad, para que la gente, que no haya visto el video completo, se esté preguntando, por qué hay esto en los comentarios, pero díganme si es verdad, o no han escuchado esa leyenda, donde dicen, que tienes que llenar una charola así grande, con huevos de pato, que habrá huevos de pato, no sé, 10, 14 huevos de pato, después te bajas el pantalón, te bajas el pantalón, y si tienes como que, esto le pasa según, mucho, a los jóvenes, que se acaban de juntar, y que pues no tienen televisión, ni quieren estar arriba del guayabo, y dale, y dale, y dale, y que de repente, pues empiezan a enflacar, y te empiezas a enfermar, y según, según la leyenda dice, que te puedes hasta morir de eso, o sea, de estar, dale, y dale, y dale, y dale, entonces, la solución supuestamente, es agarrar una charola grande, ya un recipiente, X, lo llenas, unos 10, 14, 15, 20 huevos de pato, según de pato, otros dicen que de gallina, otros dicen que, que no importa, este, nomás con que no sean de avestruz, pero bueno, que huevos de pato, los quiebras, los eches ahí, y después, te bajas, obviamente todo, pantalón, y tu boxer, lo que sea, y te sientas arriba de ello, a que, pues ahora sí, que tu piel, toque como que la yema de los huevos, o los huevitos, es que se oye raro, como que, y tu, ah, no succione, los huevos, o sea que, los que necesites, si, si estás muy jodido, vas a succionar 10, 15, pero si no estás tan jodido, unos 6, 7, entonces, que te sientas, y empiezas a succionar, si me entiendes, a que empiezas a comer huevos, por el culo, es que, estoy así de raro, pero, es que, es que así me lo han contado, así me lo ha contado la gente, y de verdad que yo, y a cada gente, que me lo cuenta, que me dicen, no, si, si, si ya andas muy amolado, y si de plano, este, te sientes muy mal, pon unos huevos de pato, unos huevos así, de gallina, lo que sea, te los pones, y no, los empiezas a absorber, y yo siempre les pregunto, a ver, tú lo has hecho, no, pero yo conozco a quien, si lo ha hecho, y si le ha funcionado, no, ya se lo estaba llevando, este, el tren, y acá, y que si le funcionó, y otros también, y cada que me cuentan eso, le digo, o sea, pero tú lo has hecho, no, no, yo no, yo personalmente no, pero conozco a quien, si lo ha hecho, y que me ha dicho, que si funciona, entonces mis amigos, si este video, no, no, mejor no, bueno, si, si este video, llega a 5 mil likes, 5 mil likes, este video, hago ese experimento, de los huevos de pato, que me los traje, por el fufurufu, así la neta, y ya yo les diré, si si funciona o no, funciona, me voy a sentar ahí, ahí, y a ver si es cierto, que los absorbe, y te comes, los que te hagan falta, según las energías, que te hagan falta, pero bueno mis amigos, ya me extendí mucho, en este video, muchísimas gracias, por haber estado aquí, creo que por ahí, les voy a traer, otras chiludas, que me he estado guardando, y ya las voy a contar una vez, y nos vemos hasta la próxima, cuídense con la fuerza del blindaje, venceremos, recuerden, 5 mil likes, y hago el reto, de los huevos en la cacerola, nos vemos hasta la próxima, mis amigos, cuídense, con la fuerza del blindaje, ay wey, venceremos, es que me caí de costilla, que me caí de costilla, Gracias.